Bueno, vamos a hacer otra cosa. Contame. Un mazo de cartas común y corriente. Un mazo de cartas común y corriente. Yo soy el testigo para la gente. Vos sos el testigo, vamos a mostrarlo. Quiero que se vea la cámara, cada carta es diferente. Sí. Mira cómo se acerca aquí. Espectacular. Da fe. Doy fe. Y esto va a ser libre opción. ¿Qué quiere decir libre opción? Mira bien, que yo voy a hacer así y vos vas a tocar cualquier carta. ¿Cuálquiera? La que más te guste, cualquiera. Esta. ¿La primera todas? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿No la querés cambiar? No. Vos me querés cagar. Bueno. Decila a todos en casa. Estoy intentando. Estás intentando. Bueno, sacala entonces. Da la vuelta. La saco, me la llevo. Mostrala. No pasa nada si yo la veo. Porque le vas a poner tu firma. Apoyala acá en el vidrio. Quiero que esa sea única. Dale. De que me estropean la vida. No te preocupes. Fito. Mostrala a la cámara. Quiero que se vea bien. Fito, y así como tocaste cualquier carta, la vas a poner en cualquier lado del mazo, pero no la metas toda. Solo hasta la mitad. Qué feo sonó eso. Bueno. Ahí está la mitad. O sea, estás 100% seguro que esta es tu carta, Fito. Sí. La voy a mostrar para que vean que no hay trampa. Sí. Fíjense bien que la carta de Fito va al medio del mazo. Sí. Y así como está, sin nada en mis manos, vos la vas a mezclar. Quiero que se pierda esto. ¿En serio? Es algo que nadie ha hecho antes. Dale. La vas a mezclar, Fito, bien mezclada. Espectacular. Como odio a los magos. No, pará. Dios, colorado y gallista, me asista. Cuando vos digas, ya está. Pronto. Pronto y vamos a hacer magia. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que yo voy a hacer es, va a ser complicado. Yo voy a intentar adivinar dónde está tu carta. Toma un plano más general porque voy a hacer así. Mirá, voy a pesar las cartas porque más o menos sé dónde está. Y fijate, como corto acá en la mitad, una sola carta salta a mi otra mano. No sé si se vio a saltar. No sé si se vio a saltar, te reviero. Te voy a decir. Fijate que esta es tu carta firmada que dice, Fito. ¿Cómo que no? Noé, te salió mal. Estás contento, estás contento. Sí, estoy feliz. Bueno, vamos a hacer una cosa, Fito. Pará. ¿Qué? Esta es la parte donde vos decís al mago para dejarlo tranquilo. No te preocupes, mago. Tenés tres oportunidades. Tenés tres oportunidades. No te preocupes, mago. Gracias, Fito. Así me gusta. La primera te salió mal. La primera salió mal. Fijate, lo voy a intentar hacer de vuelta. Peso las cartas y fijate que más o menos corto por acá. Y creo que tu carta, Fito, es esta que va a salir del medio del mazo con tu firma. Fijate. Tengo el placer de decirte que tampoco es mi carta. Te está gustando. Decime la verdad. Te está gustando. Me encantó, pero te queda una posibilidad más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que no era ninguna de estas dos. Sí. Yo soy mago ilusionista, Fito. Sí. ¿Y qué quiere decir? Voy a dejar la magia de lado y voy a usar un poquito la ilusión. Bueno. Y vamos a hacer una cosa. Mirá lo que voy a hacer. Voy a sacar el marcador. Yo estoy controlando todo porque esto te echas con la carta. Vamos a cerrar la cajita de cartas. Te hacen trampa. Mirame a los ojos. Yo voy a dibujar. Voy a intentar hacer un dibujo de tu carta. Ya la tengo. Mirá. Ahí va, Fito. Creo que la tengo. No sé si sale, pero quiero que tomes un plano acá. ¿Se llega a ver algo? Sí. ¿Esa te parece que es mi carta? Esta me parece que es tu carta. Y acá es cuando digo que vamos a usar la ilusión. Mirá bien esto, Fito. ¿Estás listo? Sí. Ahí va. Lo muevo un poquito y fíjate cómo se empieza a mover lo que acabo de escribir y no me lo vas a creer. ¡No! Te odié. Pero forma de decirme si era el 7 de diamante. Sí, te detesto. Y acá es cuando la ilusión se junta con la magia. Porque si te fijás en el mazo, tu carta acaba de subir hacia arriba de todo. Fíjate. ¿Esta? Esa misma. ¿Esta es mi carta, decís? Esa es tu carta. ¿Estás seguro? ¿Cómo hiciste eso? ¿Esta es mi carta? Esa es tu carta. ¿Cómo te deté? Fíjate que era exactamente el 7 de diamante, Fito. Espectacular. Me encanta mi carta. Te odio. Te odio con todo mi corazón. Quiero que lo sepas. ¿Qué? Bien. Bien. Muchas gracias. Por favor, un placer. Ya deben haber salido los teléfonos donde se pueden comunicar para contratarte. Me imagino. Espectacular. Ahí están saliendo. Ahí están saliendo correctísimamente. Bien, y ahora entonces vamos al cierre de la cocina. Porque en realidad estábamos en la cocina y damos paso a Victoria, que está con otra ilusionista. Otra ilusionista. ¡Hajajajajaja!